Hola a todos, bienvenidos a este video en el que voy a resolver la prueba de salida correspondiente al capítulo 1 del nivelatorio de octubre a diciembre del 2023. Entonces, en el capítulo 1 que corresponde al capítulo del sistema de unidades y medición, vamos a ver algunos temas que se han evaluado. Entonces, dentro del primer tema, el primer tema corresponde a medición. Dice, se observan dos instrumentos con que se han tomado mediciones de las resistencias R en ohmios y corriente I en amperios. Aquí es amperios, entonces habría que iluminar esta demo que significaría miliamperios. Mucho ojo con eso. Si aquí dice corriente en amperios, sería aquí A. Determine el valor del voltaje medido en voltios utilizando la expresión B igual a I por R. Dice, nota, el producto de las unidades amperios y ohmios equivale al voltio. Un ohmio por un amperio te da un voltio. Entonces, si el objetivo es determinar el voltaje, tal como está aquí, determine el valor del voltaje medido, por definición voltaje sería igual a I por R. Eso es lo que nos están diciendo aquí, voltaje es igual a I por R. Vemos cuánto marca aquí la resistencia. La resistencia dice 14.39 ohmios. 14.39 ohmios. Y revisamos cuánto marca acá la corriente. La corriente sería igual a, en este caso marcaría, aquí marcaría 1. Lo que tenemos que considerar es que aquí sería 1.5, aquí sería 1.6. Hasta el 1.6 vendría a ser lo que se conoce como cifras seguras, pero además del 1.6 viene lo que se conoce como cifra dudosa. Entonces aquí uno puede poner 0.62, 63, 64, porque acá vendría a ser 1.7, ¿no es cierto? Entonces aquí sería 1.64 aproximadamente. Esta es la cifra dudosa. En toda medición de escala se podría considerar la cifra dudosa. De cualquier forma, si quiero determinar el voltaje, voltaje no va a ser nada más que corriente por resistencia, de acuerdo a la definición que nos han dado aquí, voltaje es igual a I por R. Lo que debería ubicar aquí sería la corriente, que es 1.64. Y la resistencia, que es 14.39. A partir de eso, debemos aplicar las reglas de cifras significativas cuando estamos multiplicando. Aquí es corriente que multiplica resistencia. El resultado del voltaje, o el resultado de esta operación, tiene que tener la menor cantidad de cifras significativas de los multiplicandos. En este caso, la corriente tiene 3 cifras significativas, 1, 6 y 4. La resistencia tiene 4 cifras significativas, que serían 1, 4, 3, 9. Al multiplicar, la respuesta tiene que quedar en el menor número de cifras significativas. En este caso serían 3 cifras significativas. Multiplicando 1.64 por 14.39, eso da un valor de 23.5996 voltios en la calculadora. Pero debo poner 3 cifras significativas, por lo tanto, si debo ubicar 3 cifras significativas, estarían hasta aquí. Si voy a eliminar el 996, entonces quedaría 23.6 voltios. Esta sería la respuesta adecuada para el cálculo del voltaje de acuerdo a estos instrumentos de medición que tenemos ahí. Recordemos, en este caso la resistencia está dada por 4 cifras significativas y ya está dado el valor en 4 cifras significativas. Mientras que en la corriente sería 1 aquí, 1.5 acá, 1.6 esto aquí. Y la otra sería una cifra dudosa entre 1.6 y 1.7. Entre 1.66, 60 y 1.70, ubicamos 1.64. Con eso determinamos el valor de la cifra dudosa. Sin embargo, cuando se evalúa esto, tranquilamente se puede poner un más o menos 0.1 voltios cuando se está determinando el valor correcto. ¿Por qué? Porque esta cifra dudosa puede ser 1.65, puede ser 1.66, puede ser 1.67. Va a depender mucho del observador. O sea, el tema 1 de esta prueba de salida, el capítulo 1, corresponde a mediciones y determinación de, o uso correcto de cifras significativas. Vendría a ser uso correcto de cifras significativas cuando estamos multiplicando. Este tema 1 tenía un valor de 3 puntos. Tema número 2. Vicedanita realizó una compra en el supermercado y llevó un bolso ecológico para evitar el consumo de fundas plásticas. Compró los siguientes artículos. Una lata de leche condensada, 395 gramos. 10 maracuyas, 2.56 kilogramos. Una tarrina de queso crema, 20 onzas. Si despreciamos la masa del bolso, ¿cuántas libras estaría cargando Anitta en su bolso reciclable? Bien. Nos dan factores de conversión. Nos dicen que 454 gramos son 1 libra y 1 libra son 16 onzas. Este es un tema de, primero, conversión de unidades y luego, cuando nos dicen cuántas libras estará cargando, esto ya vendría a ser un análisis de suma total de lo que estamos hablando. Entonces, primero, llevemos todo a la cantidad de lo que nos están preguntando. Nos están diciendo libras, por lo tanto, cada uno de estos valores hay que llevarlos a libras. 395 gramos. Hay que llevarlos a libras. En conversión de unidades, si yo quiero llevarlo a libras, ubico el libro en la parte superior y lo que quiero simplificar en la parte inferior, en este caso gramos, sería 454 gramos. De tal manera que gramos se vaya con gramos, y me quedaría que esto es, utilizando la calculadora, sería 395 dividido para 454. Eso nos da cero punto. En la calculadora nos dice este valor. son 27, cero, cero, cuarenta y cuatro, y hay muchos otros decimales. Sin embargo, como la medición inicial está en tres cifras significativas, eso tiene tres cifras significativas, acá la respuesta también debería dar en tres cifras significativas, por lo tanto sería cero punto ochocientos setenta libras. Lo mismo, diez maracuyas nos dan dos puntos cincuenta y seis kilogramos, dos puntos cincuenta y seis kilogramos, por, nosotros sabemos que si quiero llegar a libras, que la idea es saber cuántas libras hay, quiero llevar a libras, voy a probar esto, si quiero llegar a libras, entonces yo sé que un kilogramos tiene dos puntos dos libras, kilogramos se va con kilogramos, y esto también tiene dos puntos cincuenta y seis por dos puntos veintidós. Calculadora, dos puntos cincuenta y seis por dos puntos veintidós, eso nos da, en la calculadora te dice que es cinco punto sesenta y ocho treinta y dos, pero, ¿en cuántas cifras significativas debe quedar? Esto también tiene tres cifras significativas, la respuesta debe quedar en tres cifras significativas, la conversión, si irían, únicamente quedarían estas tres, y quedaría cinco punto sesenta y ocho libras. Y finalmente, la tarina de queso crema, que son veinte onzas, veinte punto cero onzas, mucho ojo con eso, veinte punto cero onzas, significa que también tiene tres cifras significativas, se dan cuenta, cada medición que han dado aquí, esta cantidad, esta cantidad, y esta cantidad, tienen tres cifras significativas, ahora, de onzas a gramos, sabemos que dieciséis onzas, de acuerdo a los datos que nos están dando, dieciséis onzas, son cuatrocientos cincuenta y cuatro gramos. Onzas se va con onzas, y nos quedaría esto, utilizando la calculadora, veinte por cuatrocientos cincuenta y cuatro, dividido para dieciséis, eso nos da quinientos sesenta y siete punto cinco gramos, recuerden que, en este caso sería libras, el objetivo es llegar a libras, es decir, el objetivo es llegar a libras, lo más práctico sería, bueno, una libra tiene dieciséis onzas, corrijamos esto aquí, aquí sería una libra, porque el objetivo es llegar a libras, una libra, tiene dieciséis onzas, una libra dieciséis onzas, una libra dieciséis onzas, ahora sí, mucho mejor, porque te quedaría veinte dividido para dieciséis, veinte dividido para dieciséis, eso da uno punto veinticinco libras, uno punto veinticinco libras, y nuevamente, estamos hablando de, que tienes tres cifras significativas, esto tiene tres cifras significativas, estaría correcto, uno punto veinticinco libras, el punto es, que si quieres saber cuántas libras está cargando, debería sumar todo esto, y aquí aplicamos, lo que se conoce como la propiedad de, adición, si estás sumando, la respuesta debe quedar en el menor número de decimales, recuerda, cuando es suma, menor número de decimales, cuando es multiplicación o división, menor número de cifras significativas, aquí tienes, tres decimales, aquí tienes dos decimales, y aquí tienes dos decimales, la respuesta debe quedar en dos decimales, 0.870 más 5.68 y más 1.25, eso nos da 7.80, debes ponerlo en dos decimales, y esta sería la respuesta, cuando haces la operación suma, te queda en el menor número de decimales, este tema 2, se trató de conversión de unidades, y así también como conversión de unidades, redondeo, y suma con cifras significativas, tema 3, dice, la ley de Hooke, permite relacionar la fuerza relacionada por un resorte, o cuerpo, que se deforma mediante la expresión, F igual a K por delta X, F igual a K por delta X, F es la fuerza, y delta X es la longitud de deformación, indique cuáles son las dimensiones de K, bueno, para saber las dimensiones de K, hacemos un análisis dimensional, entonces, si yo quiero saber cuáles son las dimensiones de K, primero despejo K, al despejar K, nos quedaría que K es igual a F, delta X que está multiplicando, pasaría a otro lado a dividir, que haría que las dimensiones de K, es lo mismo que las dimensiones de fuerza, dividido para las dimensiones de, desplazamiento, o deformación, la deformación se mide en metros, entonces, haciendo un análisis dimensional, K sería igual a, las unidades de fuerza, y las unidades de la deformación, por definición la unidad de deformación es L, y por definición, nosotros sabemos que la fuerza, a estas alturas, ya sabemos que, F es igual a M por A, la masa es kilogramos, sería masa, y la aceleración es L sobre T cuadrada, entonces, la fuerza podría ponerlo aquí, M, y acá podría poner L sobre T al cuadrado, pero si se dan cuenta, esto es kilogramos, metros sobre sonido al cuadrado, que es masa por aceleración, esta L está aquí, está en el numerador, se podría simplificar, simplificar, y que haría que las unidades de K, no van a ser nada más que, M, sobre T cuadrada, por muchas ocasiones, esto se puede expresar como, M, por T al amenazador, es lo mismo, entonces, estas deberían ser las dimensiones de K, los valores de K, se miden de esa forma, esto es kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, y aquí quedaría, la longitud que es de formación, M por T al amenazador, en este tema 3, se han evaluado análisis dimensional, como parte del capítulo 1, de el liberatorio, el tema 4 dice, el número de bogadro, relaciona la cantidad de moléculas, que hay en un molde de sustancia, el número establece que, en un mol, siempre existe en 6.022, por 10 a la 23 partículas, calcule el orden de magnitud, de la cantidad de moléculas de agua, que existen en 3 moles de esta sustancia, bien, entonces, para determinar, el orden de magnitud, que es lo que me están preguntando aquí, para determinar el orden de magnitud, de 3 moles, lo que hago es, estas 3 moles, multiplicarla por, 6.022, por 10 a la 23, que es el número de bogada, porque una mol, tiene esta cantidad de partículas, o esa cantidad de moléculas, ¿no? Entonces, lo que hacemos es multiplicar 3, por 6.022, la calculadora, eso nos da, 1.8066, por 10 a la 24, moléculas de agua, ¿y quién determina el orden de magnitud? es, dependiendo de este número, que ustedes tienen aquí, la base, entonces, si este número, se lo compara con raíz de 10, si es menor, entonces queda idéntico, al exponente que tiene aquí, 10 por 10 a la 24, 1 por 10 a la 24, si es mayor, si es menor, queda igual, y si es mayor, se le suma 1, entonces comparemos, ¿cuánto es la raíz de 10? La raíz de 10, utilizando la calculadora, para los que no se acuerdan, raíz de 10, es 3.16, esto es, 3.16, para este caso, 1.8066, 1.8, ¿es menor que 3.16? si, es menor, por lo tanto, nos vamos a este lado, como es menor, el exponente queda idéntico, o sea, 10 a la 24, el orden de magnitud, de esta cantidad, es 10 a la 24, y con eso, habríamos dado por terminada, la solución, de la prueba de salida, del capítulo 1, del nivelatorio, de octubre, de diciembre del 2023, cualquier duda, o pregunta, por favor, la escriben, en las, por los comentarios, y por favor, compartan el video, para que el resto, de sus compañeros, también puedan, obtener información, sobre esta evaluación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!